Muy, muy, muy buenos días, España. Comienza oficialmente la Semana Santa con este Domingo de Ramos, en el que Jesús de Nazaret se mete en la Cueva del Lobo y va a Jerusalén, donde le esperan los fariseos que lo odian. Él va a celebrar la Pascua Judía, pero sus partidarios no dan crédito. El hombre llega al lugar donde acampan y se alojan los galileos en la capital, que también han llegado allí para celebrar la Pascua, y estos lo acogen tan contentos, poniendo mantos al paso de su borriquilla y agitando palmas. Son la gente más sencilla, los que lo han visto resucitar a su amigo Lázaro, o hablar con aquella bella mujer a la que tanto gustaban los hombres en el brocal del Pozo de Samaria, o los que han recuperado la vista como el ciego de nacimiento. Que pocos saben que otros, a poca distancia de allí, ya planean la muerte de aquel hombre que dice de sí mismo que es Dios. Los cuadrados de mente, los puros, los partidarios de la ley, no soportan la libertad que respira este Jesús que abraza a todos, también los de otras religiones y razas, que se salta a las estrictas normas con las mujeres, que antepone la humanidad a las normas. Y eso, esta libertad y tanto amor, le van a costar la vida. Pero eso será el próximo viernes. Entre tanto, no habrá procesiones en España. Lo que parecía inamovible aquí, las tradiciones más antiguas, todo ha sido removido por la pandemia. Y no nos lo creemos. Y tenemos que inventar conspiraciones, porque no nos cabe en la cabeza que los que hemos llegado a la luna o hemos explorado con batiscafos las profundidades abisales, los que hemos inventado la penicilina o las centrales nucleares, tengamos que encerrarlos en las casas para no morir. Pero es así. Seguimos siendo tan mortales como Lázaro, tan frágiles como la samaritana, tan ávidos de amor, tan delicados como los ciegos y los lisiados del Evangelio. Seguimos necesitando todo el amor del mundo. Empieza esta Semana Santa extraña. Y no podemos quejarnos aquí, donde la mayor parte de las comunidades están confinadas y hay toque de queda de 11 a 6 de la mañana, pero andamos lejos de las medidas implementadas, por ejemplo, en Francia. Allí París y 16 departamentos. Están totalmente cerrados y solo hay comercio esencial. Ni bares ni espectáculos culturales. En Italia, el 66% de la población sale de casa solo para trabajar y hacer la compra básica. No hay ni escuelas ni ocio. Y solo se permitirán visitas de dos personas. Atención, dos. En los días de Pascua, del 3 al 5 de abril. En Alemania se asombran. Se asombran de lo mismo que aquí. Que pueden viajar a España, por ejemplo, pero no a las costas del norte, ni a los bosques del sur, la selva negra, por ejemplo. La austerería alemana languidece, pero los turistas pueden viajar a Canarias o Baleares. Son las paradojas de un continente que se esfuerza por no hundir los centros turísticos estratégicos, pero que no sabe qué hacer para detener la que llaman cuarta ola. Desde ayer, ya sabéis que se pide a los turistas franceses que llegan a España por tierra la misma prueba negativa de PCR que se les exigía por avión y barco. Vamos a ver si esto frena un poco la llegada de turistas galos que se juntan en fiestas y jolgorios y que se están haciendo tristemente famosos. ¿Por qué vamos mejor en España en lo que a la epidemia de coronavirus se refiere? ¿Llegará también en este panorama europeo la cuarta ola a nuestro país? Enseguida tendremos con nosotros al jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona, don Juan Pablo Orcajada, que está preocupado por la evolución de los datos. Nos recomienda sobre todo que nos juntemos al aire libre. En la medida de lo posible. Y es que en España se puede, porque el tiempo es mejor. Y porque, repito, las restricciones son menos severas que en el resto de Europa. Jorge Olcina nos daba ayer aquí, en fin de semana, el pronóstico de tiempo para la Semana Santa. Será a partir, por tanto, del jueves santo y especialmente del viernes, cuando se produzca este cambio de tiempo que no afectará por igual a toda España. Canarias se queda liberada de ese cambio de tiempo y Península y Baleares sobre todo va a ser el oeste peninsular norte y oeste peninsular los que se verían afectados de una manera más importante por ese cambio de la segunda parte de la Semana Santa. No podía faltar en Semana Santa ese remojón, ese cambio de tiempo que es clásico y que siempre tiene amenazados los eventos que de todas formas este año no se pueden celebrar. En la Crónica Internacional nos llegan las horribles noticias de Birmania, de Myanmar, un lugar que el Papa Francisco nos puso en el mapa recientemente en uno de sus viajes. La Unión Europea ha señalado que el día de ayer quedará grabado como de terror y deshonra. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice a su vez estar profundamente conmocionado por lo ocurrido y los Estados Unidos han denunciado que los militares que acaban de protagonizar un golpe de Estado están asesinando a los civiles desarmados que se han atrevido a acudir a las manifestaciones pacíficas. El ejército de Birmania se alzó contra los resultados de las recientes elecciones en el país y al menos un centenar de personas han sido cruelmente asesinadas, niños entre ellos. En España, entre tanto, también hay noticias tristes. La mejora del tiempo nos trae la tradicional oleada de pateras con su senda de trágicas consecuencias. Otra vez alfombran las pateras los telediarios con su ola de desgracias. Al menos dos muertos y nueve desaparecidos es el triste balance de ayer de una patera que volcó en aguas de Mazarrón, en Murcia. La barcaza, que iba ocupada por unas 14 personas, se hundió y solo se salvaron tres inmigrantes. Se sigue buscando a los nueve restantes. Otras 60 personas, más o menos, han llegado a las costas andaluzas en este fin de semana tras cruzar el estrecho o el mar de Alborán. Y en política destaca, lógicamente, la campaña electoral madrileña. Pedro Sánchez ha vuelto a bajar a la arena y ha sacado de su chistera mágica el conejo de oro, al que confía la campaña de su candidato, Ángel Gabilondo. Hay millones de madrileños y madrileñas que estamos convocados a las urnas por una única razón. Y esa única razón es la decisión de completar el giro extremista del Partido Popular mediante su coalición con la ultraderecha. Ya no es la foto de la Plaza de Colón. El PP y Vox quieren formar el gobierno de la Plaza de Colón. El gobierno de la Plaza de Colón. Vox va a ser el pim-pam-pum con el que Sánchez pretende asustar a los progresistas de la capital. Qué verdad es que la escisión de la derecha ha sido y es desde hace años el regalo electoral para el PSOE. No hay nadie más partidario de un éxito controlado de Santiago Abascal que el presidente del gobierno al que le encanta enarbolar la bandera del miedo. A lo mejor se encuentra con que más madrileños de los que él cree no tienen miedo ninguno. Un miedo, por cierto, que no le da la ultraizquierda ni sus amenazas contra la libertad de expresión, de enseñanza y hasta contra la libertad política. Sánchez no puede ocultar que sus intereses en Madrid coinciden una vez más con los de Podemos. Pablo Iglesias, que el próximo martes dejará su puesto de vicepresidente, ha bajado aquí a Madrid a intentar mantener a flote su partido que se hundía en las encuestas. y Azuza también contra una posible alianza del Partido Popular con Vox. En Madrid también podemos lograr un gobierno de coalición como el que hemos logrado en España. Un gobierno de coalición que tendrá que ser el resultado del entendimiento entre las distintas fuerzas progresistas y que seguramente no podrá hacer todo lo que nos gustaría, pero que puede ser mucho más decente, mucho más eficaz y mucho más digno de la ciudadanía madrileña que el gobierno de la ultraderecha. El dirigente de Podemos quiere prescindir en Madrid de Ciudadanos y hacer una envolvente con PSOE y apoyo de Más Madrid, pero Ángel Gabilondo intenta disimular y decantarse y quitarse y abrir una sima con respecto al impopular candidato de Podemos. Gabilondo ha dicho claramente que prefiere gobernar con Herrajón y Ciudadanos y no hacerlo con Pablo Iglesias, pero alguien se cree que rechazaría gobernar con Podemos en Madrid y repetir la alianza que forma en el gobierno? Queremos gobernar con Más Madrid y con Ciudadanos por este orden y con este orden hemos pasado en la derecha del todos menos Gabilondo al todos contra Gabilondo pero si soy un soso pues muy bien no quiero engañar a nadie porque tengo las cosas claras y algo que decirles soy un verso suelto de izquierdas. El azacaneado Edmundo Bal tiene desde Ciudadanos la difícil tarea de hacer remontar el partido y salvar la debacle de los naranjas su braya con sentido común que lo importante son los programas y no las alianzas ideológicas entre partidos. Y si no hay Ciudadanos hay extremos hay populismo si no hay Ciudadanos hay radicalidad hay demagogia hay sectarismo hay mal gobierno yo no quiero que esta tierra donde yo vivo la gobierne en los extremos. En el caso del PP ya lo sabes Toni Cantó que viene de la formación naranja es el fichaje estrella y ha subrayado por ejemplo con Carlos Herrera aquí en COPE que si los madrileños quieren seguir siendo los que menos impuestos paguen tienen que votar a Isabel Ayuso. Oiga que han estado hablando de dumping fiscal hablando de los madrileños como si fueran auténticas bombas víricas eso lo ha dicho el Partido Socialista eso lo ha dicho Podemos y han estado hablando directamente de que había que subirle los impuestos a los madrileños juntar fuerzas ser fuertes y defender la comunidad de Madrid porque yo creo que es esencial para no solamente los madrileños sino para el resto de España. La verdad que es una campaña electoral caliente y emocionante que alegra un poco ese panorama de las noticias y de los informativos tan centrados en el coronavirus como es inevitable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!